Y si no me quedo en la migración, solamente digo años para ti Voy sin rumbo buscando un amor, voy sin rumbo buscando un amor Voy sin saber el final de mi destino, voy sin rumbo buscando un amor Voy sin rumbo buscando un amor, voy sin saber el final de mi destino Voy sin saber el final de mi destino No me odies, no me culpes más, no me odies, no me culpes más Pues se apague el precio de tu cariño, pues se apague el precio de tu cariño Si quieres irte puedes hacerlo, no te detengo ni te suplico Solo me pido al ser divino que te castigue como pereza Si quieres irte puedes hacerlo, no te detengo ni te suplico Si quieres irte puedes hacerlo, no te detengo ni te suplico Gracias.